A ver, más o menos, por ejemplo, a ver, mucho, mucho globo, amiguito, ah Mira, mucho globo, acá queremos las cosas transparentes ¿De acuerdo? Yo no me voy a sacar la mierda Para que ustedes vengan a hacer acá lo que quieran No es cierto No es cierto Entonces yo no voy a permitir que mañana Mi nombre, diga, alcalde de Trujillo Es un apepista más Y le da la buena pro a Dandy Atoche Con 218.500 soles En lugar de darle al señor Que ha sido la mejor oferta Con 160.000 soles El alcalde de Trujillo, Arturo Fernández Encaró a su gerente de presupuestos Y los mandó a la mierda por escoger a un proveedor más caro Sería Dandy Atoche quien habría estado ganando la buena pro Por tres años en contratos por sumas infladas A pesar de que hay mejores ofertas Como la de la empresa Optical Technology Que ofrece el mismo servicio a un precio mucho más económico Pero que fue rechazada por supuestos requisitos de calificación Y documentos que no presentaron A pesar de que los encargados de revisar los contratos Y otorgar la buena pro trataron de defender su decisión Alejando que si le presentan un contrato con otra entidad Cuyo servicio no está en la definición de lo que están contratando O en servicios similares No podían tomarlo en cuenta porque no estaban dentro de las bases Y no podían hacer interpretaciones porque hay una lista de requisitos El alcalde les dejó en claro que esas eran palabrerías Y no había una explicación razonable Para dar una buena pro a alguien en específico Pagando mucho más de lo que vale el servicio A pesar de que hay una oferta mejor En la que te brindan el mismo servicio a un menor costo A continuación te mostramos el video Muy buenos días nuevamente Buenas tardes Ha venido Hoy día usted Ayer me ha escribido ¿no? Sí ¿Su nombre es tu nombre? Mi nombre es tu nombre Duber Rodríguez Ya Duber Rodríguez Avenida Larco La Merced Trujillo Trujillo WING Y Empresas Aquí el señor se ha presentado A la convocatoria Para internet de la Municipalidad de Trujillo ¿Eso incluye el SAT? Es correcto Es internet dedicado para la sede principal Y en la sede de fibra oscura O de conexión hacia todas las sede Son 11 sede ¿Por cuánto estaba el precio? 218 mil soles ¿no? El referencial ¿Y usted por cuánto ha licitado? 218 mil estaba en nuestra mesa ¿Dónde está mi estimado? Al lado Acá Vamos a descubrir Alguna payasada que ha tenido que ver O robo también se le puede decir Porque si El valor referencial es 218 mil 500 soles Y viene el señor Duber Rodríguez Donde está presentando una proforma Mucho más económica Que es 160 mil 200 soles 160 mil 150 soles Vamos a poner Que es un dinero pues Que no estamos hablando de 2 soles ¿No? De diferencia Entonces Entonces Le dan La buena pro A Miranet Sac Miranet Sac ¿Quién es el empresario de Miranet Sac? Miranet Sac Dandy Ay 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 Dandy Atoche Dandy Atoche También estuvo por allá Por Moche Me parece que hizo allá un trabajo Pero El precio No pude yo Corroborar si estaba más barato o no No porque a veces Uno no puede estar en todas Por eso son las estudias de mercado Exactamente Pero Ya me la hicieron una vez En Moche Donde el mantenimiento del coliseo Que lleva el nombre de mi abuelita Luz Marina Negra de Fernández El que había licitado Con 6 mil soles menos Perdió ¿Qué me dijo el gerente de obra? No doctor Es que aquí No presento el formato Miércoles Dije formato Hablé con Un ciudadano por ahí Oye ¿Qué ha pasado? Con la gerente municipal No sí doctor Porque el formato tal Formatito tal Muy bien Como ahora ya no creo en los formatos Cuéntenme a usted ¿Qué le han dicho? ¿Por qué usted no ha ganado? Teniendo la mejor oferta Lo que sucede Ahí en el documento Si usted me permite Sí, sí caballero Por favor Acá indica ¿Por qué nos han descalificado? Dice De la revisión del anexo 4 De declaración jurada Del plazo de prestación del servicio Folio 8 Se evidencia que el postor Ha considerado Que el plazo de implementación Del servicio No deberá exceder Los 30 días Calendario No cumpliendo con precisar El plazo exacto De instalación O un plazo En el que el postor Instalará el servicio En atención a lo dispuesto En el artículo 60 Y bueno Y todo esto Pero Nosotros hemos copiado El pegado De lo que indican Las bases Esto está literal De donde están Las bases Que están publicadas En el SEAS Tal cual En la parte De Plazo de prestación Copiado Está en la parte de acá Y pegado Ya Muy bien Tal cual están las bases Tal cual O sea que por Acá le he buscado Idiotezas En otras palabras ¿Es cierto? Estamos con el procurador Justamente temas Viendo De la municipalidad Y no lo llamó Al procurador Por este tema El procurador Está sentado aquí Porque ha llegado Un decreto Que tenemos que darle Mayor soporte A la procuraduría Delante del de presupuesto Dandy Dijiste ¿Qué ha pasado? No Pero el proceso En cambio En mi consulta Si tú has dicho Dandy Le has dicho a él Andy Porque la doctora Anu Tiene el proceso Acá Ah ya Cuidado carajo Entonces El procurador Estaba acá Sentado Y le he dicho El procurador Espere un ratito Estaba acá El presupuesto Porque vamos a implementar Mejor la procuraduría El señor Me estaba esperando ¿Desde qué hora Me estaba esperando? Desde las 10 Desde las 10 Que lo he necesitado Mil disculpas Ya es la 1 Y cuarto Y media Y también tengo Otra actividad ahorita No actividad municipal No familiar No actividad Tengo que ir a comer Entonces El señor ha venido Y le he dicho Al procurador Que espere Porque es bueno Que el procurador Sepa que estas reuniones Son libres Abiertas Y que no El señor procurador Se me retiro No señor procurador Quédese acá Entonces aquí Me parece muy sospechoso Más aún que esta Empresita Dandy Atoche Este logístico Venga por acá No se corran Ah Dandy Atoche ¿No? Viene ganando Siempre acá ¿No? Tres años Ya se va para el mundial Dandy ¿No querrás competir Para el mundial Dandy? Porque contigo Pucha te ponemos Como Como este Mejor que Reynoso Y la Cesar Ganas Ganas al mundial No vamos a ¿Dónde será el próximo mundial? Brasil creo Entonces ¿Cómo hacemos nosotros? A ver ¿Quién le ha dado la buena prueba A este tal Dandy Atoche Cuéntenos ¿Cómo es la jugada? De acuerdo a los procedimientos El área usuaria ha habido su requerimiento Nosotros hemos seguido con el procedimiento Nada más ¿Quién es el área usuaria? ¿Quién es el cacharro? ¿Quién es? El informático ¿No? Al examático ¿Ya? Él es el nuevo Él es el nuevo ¿Está viniendo? ¿Ya él no es el culpable de esta vaina? No ¿El anterior quién es? A ver su carita Pa ver su carita Si es hombre o mujer Porque si es mujer decimos que los derechos son de las mujeres y los hombres no Acá no hay muchos sueldos ni muchos sueldos Acá todo es igual Una mujer ¿Una mujer? Sí Pero justamente con ella se trató de ver otras alternativas para que postulemos todos los operadores los grandes que queremos desde hace varios años entrar Se hizo ese cambio Inclusive se consideró el tema de la seguridad perimetral para proteger la red hacia afuera de la navegación Pero quedó descartado ¿Ladies? ¿Cuáles básicos antiguos gerentes? Me ponen su fotito por favor en el Facebook y le ponemos un flyercito y que nos diga por qué así le ponen ya porque ha dado la buena pro al señor Daniel Toche por 218.456 soles casi un cuarto de millón de soles y por qué ha desestimado a la empresa Optical Technology de 160.000 pero está bien pero ella como área usuaria yo he dicho que los gerentes tienen que estar pendientes también de los precios ¿no? porque yo no creo pues ellos son los que hacen el requerimiento no es como si le digas deme papel con pomotes pero si me traes caña ya no ya ¿entiendes? bueno no hay que ser cojudo para esto no hay que ser cojudo ¿no? entonces su fotito de ella porque ella no trabaja acá ¿no? ya que venga la municipalidad con su llamamos a la persona pasa amigo buenas tardes tú eres el nuevo gerente ¿no es cierto hermano? muy bien ¿quién ha dado la buena pro? nosotros como comité ¿quién es el comité? mi persona ¿quién más? este la doctora ¿no es cierto? no es cierto yo solo está como yo solo yo solo claro pero de acuerdo a los requerimientos que han establecido el área de usuario el área de usuario nos envía hace su requerimiento y nos envía a nosotros nosotros hacemos el estudio de mercado y nosotros hacemos el proceso ¿y por qué no han elegido acá el señor sus requisitos de calificación el doctor lo que ha participado en la revisión de las ofertas si bien hay una oferta económica más baja esta no cumplía con todos los requisitos porque no solo son documentos de presentación obligatoria también hay requisitos de calificación entonces en ese caso varias ofertas han sido observadas porque no cumplían por ejemplo a ver dame cuántas ofertas a ver dame por un servicio por un servicio que no está dentro de lo que está definido como similares no podemos tomarlo en cuenta nosotros nos desarrollamos dentro de lo que es de lo que está en la base que son las reglas establecidas para el procedimiento de selección en concreto no podemos hacer interpretaciones que vayan más allá simplemente según lo que nos dé el proveedor eso evaluamos por ejemplo en el tema de requisitos de calificación si no cumpliera con alguno de esos es algo que no es sanable a ver más o menos a ver mucho mucho blog amiguito mira mucho blog acá queremos las cosas transparentes de acuerdo yo no me voy a sacar la mierda para que ustedes vengan a hacer acá lo que quieran y no es así si me permite nada más cuando se publica la huelda pro publicamos también tres cuadros el cuadro de admisión de ofertas donde detallamos si cumple con todos los requisitos o no el cuadro de la verificación de los requisitos de calificación y ahí se detalla eso está colgado en el CEAS si el requisito cumplió o no cumplió y por qué según eso se pone si califica la oferta o no califica en este momento ya me han dicho a, d, puta yo no por nada la próxima lo elige para el Congreso de la República habla todo y no dice ni mierda ya 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 aquí a ver este a ver Jarete Henry ¿no? Henry Díaz ¿de contumasada? ¿de contumasada? ¿de contumasada? ¿de contumasada? ya somos paisanos ¿ya? contumasino ustedes ya se les invitamos por ahí por favor de samedi mira acá hay una empresa en Moche American Service ¿no? Supplies ¿este es American Service? ah Supplies perdón acá ha vendido lapiceros tiner cinta cúter mica un poco más y venden venecas acá plasmarte acrílico pintura o venecos para servicios de trabajo manual pero lo que está acá otras actividades de servicios personales no hay ni miércoles acá venta al por mayor de otro tipo de maquinaria y equipo no hay ni miércoles acá venta al por mayor de otros enseres domésticos ¿qué? el rodillo las grapas lapiceros ese es doméstico no es doméstico acá está para la Contraloría chamba para la Contraloría ya que los regidores ni de Trujillo ni de Moche quieren hacer American Service a ver si yo quisiera una explicación correcta porque esta explicación no me es satisfactoria mire señora le hemos dado a esta que es más cara carísima en comparación con esta porque su fibra de estos no se va a caer nunca y hay tales y tales ventajas porque si yo quiero mañana le pongo un papelito un encuadro los marcos le pongo esto tiene que tener la firma el colorcito la textura y todo lo más y nada más entonces compadito ¿tu nombre? José Carlos ya ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? ¿se ha pagado un solo a esta empresa? no no le pague porque si no se pueden ir a la cárcel ustedes ¿ya? porque para mí solamente un idiota puede hacer pasar de que a un señor que tiene la valentía de haberme escrito ayer porque tener una autoridad confianza es una valentía ya porque las autoridades han hecho una basura en el Perú ¿no es cierto? entonces yo no voy a permitir que mañana mi nombre diga alcalde de Trujillo es un apepista más y le da la buena pro a Dandy Atoche con 218 mil 500 soles en lugar de darle al señor que ha sido la mejor oferta con 160 mil soles discúlpame mi estimado yo para estar acá sentado he tenido que sacarme la miércoles no para tener plata sino para resguardar el dinero del ciudadano peruano y que este señor empresario tenga la mínima confianza en mi persona porque si acá estuviera otra persona él ni siquiera lo va a llamar ni siquiera le va a escribir ni siquiera se va a presentar ¿me entendieron? entonces me da una razón normal ahora usted me dice no la de Dandy Atoche que viene 3 años ganando aquí en Trujillo entonces Dandy Atoche está dando un millón de fibras ópticas y el señor está dando medio millón de fibras ópticas entonces si te acepto pues hermano a ver tenemos en cuenta que el proceso de contratación son 3 etapas la primera es la admisión de oferta netamente presentación de documentos obligatorios si todos presentan todos correcto si admiten las 3 ofertas hay una segunda etapa lo que le digo la etapa de calificación según el requerimiento todos los que se presentan tienen que cumplir con una lista de requisitos entonces se verifica según la documentación generalidades a otro lado mañana te voy a permitir que entres a la alcaldía hoy día después de todo el trabajo vienes y me vas a escribir ahí es el pizernita puño y letra lo que no ha cumplido el señor y por qué ha ganado el otro dale más por eso hermanito lindo tú tienes que saber hermanito lindo de que si viene un área usuaria que te está pidiendo papas camotes con colorete sin colorete con una con una pulpa y coma por eso yo he dicho publiquen todo lo que se va a licitar y si yo fuera tú y tú y si fueran ustedes dos yo vendría hoy alcalde hay un gerente de miércoles o una gerenta de miércoles que está pidiendo idioteces si yo fuera tú pero como usted no les ha costado esfuerzo mi amor a la patria para sentarse en esta alcaldía esta chamba porque tú no estoy en campaña tú tampoco tú tampoco bueno el señor van a estar en campaña tampoco quiero que estén en campaña ni los quiero quedar en campaña pero ya que están acá yo haría eso ¿no? alcalde están pidiendo tonterías pues disculpen yo me lavo las manos no pero la hora usuaria la hora usuaria por eso es que se publica la foto de la hora usuaria acá está la señorita me conozcan a ver ahí de acuerdo tiene la pizarrita solamente me gustaría que no nos ha faltado ninguna documentación simplemente lo que hemos hecho es copiar el texto de lo que indican las bases hacia el anexo y sin embargo por eso no lo han admitido en nuestra oferta no es que no se haya faltado algún documento todos los documentos han estado validados por toda mi área de visitaciones que hay abogados hay ingenieros que conocen y tenemos mucha experiencia en temas de contrataciones con el Estado entonces esa oferta no ha sido admitida no porque falte algún documento simplemente ha sido porque indican de que está mal llenado sin embargo ha sido copiar y pegar de las bases señor Dubert Rodríguez yo le agradezco que me haya escrito y sobre todo que me haya esperado pero usted mañana lo vamos a llamar para que usted vea las explicaciones de los señores y yo voy a ser de juez y yo quisiera señor gerente municipal que vea todos los argumentos legales porque me parece muy chistoso y gracioso pues que un señor tenga tanta suerte en ganar de ese señor ¿de acuerdo? por favor y de la manera legal que bueno que esté el procurador acá el doctor no es ningún novato en temas municipales y creo que estamos en la misma finalidad con la misma visión entonces me paran ese proceso si la ley me lo permite ¿de acuerdo? ahí se adjudicó todo está publicado no y nunca han venido a decirme la licitación pero se ha publicado se ha publicado pero ¿por qué no me han venido a visitar? en un ágil se ha publicado no pero ¿por qué no me han venido a decir de la tan tan tonta yo como idiota buscando que la licitación sea barata y el internet no creo que el internet del señor sea de pésima calidad veamos el asunto como lo paralizamos o prefiero no sé no lo dejo y decirle a todos los gerentes o funcionarios que han recibido plata que la devuelvan devuelvan ese bien no devuelvan la plata no lo digo por usted ni dudo ni se me pasa por la 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 ni por la señorita que no sé donde está su papel y a su cara por favor ayúdeme con eso y mañana vamos a ver la pizarrita por lo menos para que el estado se dé cuenta como las cosas pasan señor lo espero mañana ya 10 de la mañana si porque van a tener bloque a las 10 de la mañana 10 de la mañana nos vemos ya muchas gracias hasta luego y tú que opinas del reclamo que hizo el alcalde de Trujillo crees que tuvo razón al reclamarle sugerentes que aprobaran los contratos con precios inflados déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas